Hace 63 años murió, pero sigue vivo en el corazón de todos los mexicanos. Les hablo del ídolo del pueblo, Pedro Infante. Y el mundo celebra el Día del Arte. Vamos a descubrir qué es arte y qué no según nuestros propios criterios. Seguimos con nuestro torneo de preguntas y respuestas. Va Verónica Tusein a la cabeza y Mariana y Verónica... Y Marta. Y Marta no, pero comenzamos. ¡Eso! Sí, sé que tienes muy en menta, Verónica, porque va ganando, pero no me ardí, ¿verdad, Vero? ¿Estás ahí? No, no es una cuestión de ardidez, es una cuestión de injusticia hacia tu persona y hacia la mía. ¿Verdad que sí? Sí. Levantábamos la mano y yo no sé si había un delay o algo extraño. Y no era delay en nuestro cerebro, era un delay en nuestro sistema de comunicación. Hay que pagar el Internet. Pero déjame decirle que en vivo se veía su manito siempre así. Ella tenía la mano siempre así, entonces ganaba siempre Verónica. Entonces eso es trampa también. ¡Ah, eso es trampa! Sí. Puede ser. Una trampa maldita. Pero es inteligente, ¿eh? Es inteligente. Sí, abusada, así es. Hoy veremos si ustedes pueden o no. Con la inteligencia estas preguntas que yo las tengo en mi mente. ¡Ah! Son preguntas ad libitum. Porque no las encontré en el guión. Y aquí lo traigo escondido, por cierto. Pues tal vez por eso. Pedro Infante es sin duda uno de los grandes íconos de nuestro país. No nada más del cine, de nuestra cultura mexicana en general. A 63 años de su muerte ocurrida el 15 de abril de 1957. Seguimos lamentando su muerte. Se fue súper joven, 39 años. ¡39 años! Sí, sí, está muy... Y más joven que tú y que yo. Tantito más, poquito más. Pero además todos los mitos que giraron en torno a su muerte. Pedro Infante no ha muerto, que se parezca también a los mitos de Elvis está vivo y demás cosas. Entonces, vamos a recordar hoy también a Pedro Infante y vamos a recordar todo lo que era en la vida real. No nada más los personajes. Se dice que era una persona muy generosa, que era deportista, que no chupaba. Muy deportista. Y sus grandes papeles, o varios de sus grandes papeles, eran el tipo borracho, ¿no? Que llega con su botella a cantar serenata. No tomaba. No tomaba, qué pena, caray. Sí, bueno, pero sí, un tipazo, ¿no? Yo se me había gustado conocer. Obvio. A ver, mis chulas. Ya que ustedes se juran románticas, empederridas y les encanta el galanteo y así y así, os vamos a recordar a uno de los galanes más importantes que nos dio México y que un día como hoy, pero de 1957, se nos adelantó. Por supuesto, hablamos de Pedro Infante. Y por eso, haremos un recuento de los momentos más emblemáticos del ídolo de Guamuchil. Apareció por primera vez en un cortometraje llamado El Organillero, por ahí de 1939. La Feria de las Flores fue su primera película. Aunque todos lo recordamos como charro, Pedrito le dio vida a varios oficios como un carpintero, un policía, entre otros. Las películas más importantes en la carrera de este actor las dirigió Ismael Rodríguez. Su papel más recordado es el de Pepe el Toro y su querida chorreada. ¡Torita, mis chulas! En 1953, actuó por única ocasión con Jorge Negrete en Dos Tipos de Cuidado. ¿Se acuerdan de aquellas coplas? Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar, no le saques, si le saco, pues se acabó este cantar. ¡Pues se acabó este cantar, hermano! En el 57, perdió un Ariel con su papel de Tizoc y ganó el premio Arturo de Córdoba. Su última película fue Escuela de Rateros. Solo tenía 39 años cuando falleció en aquel accidente de avión. Ay, mis chuladas, qué cosas estas de recordar, ¿verdad? ¿Ya ven cómo son? Y a ustedes, ¿qué canción les gustaba más de Pedro Infante? Amorcito corazón, yo tengo la chorreada. No, estoy bien. Tú serías chorreada tostada. ¡Qué estúpido! Tú serías chorreada tostada. No, era la guayada y la tostada. La chorreada era la pareja del toro. De... Toro es inocente. Pepe el toro es inocente. Pepe el toro es inocente. Sí, pero la chorreada era su mujer. ¿Se acuerdan de algunas escenas de las películas? De todas. O sea, yo creo que las vi tantas veces en mi vida que sí se me quedaron aquí. Por ejemplo, cuando cortaron la escena donde saca al torito muerto de entre las llamas, Pedro no para de llorar. Dicen que llora y ríe, pero hay gente que dice que no, que solamente es llanto. No sé, como el guasón, que llora y ríe al mismo tiempo. Es que sí, pero el guasón sí es risa. Es una risa que no puede controlar. Y en la del Pepe el toro yo creo que es inocente. Ay, ya no, verdad, eso no era. No, yo creo que sí es como un llanto desgarrador. De catarsis. Esa escena es horrible. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, eso pasa. De pronto, así como hay una emoción tan tan fuerte que te desborda, entonces pasas del llanto a la risa, al sufrimiento, muy, muy cañón. Y ustedes saben, ahí salió que era piloto profesional, si lo sabían, ¿no? Él piloteaba. De hecho, cuando se accidenta, no saben si él venía piloteando, ¿no? Porque podría ser que había hecho sus pininos. Híjole, qué triste. Pero bueno, si se murió haciendo lo que le gustaba, qué increíble. La verdad. Había tenido tres accidentes previos, eso se dice, accidentes previos piloteando. Ganó de manera póstumo un oso de plata, ¿sí sabían? No, fíjate. Sí, por el personaje de Tizoc. Y compitió contra actores como Marlon. ¿Te sabes la canción de Tizoc? No, tú sí. Yo te quiero, pero... Más que a mis ojos. No, 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 no. No, no es así. Yo te quiero, pero quiero más a mis ojos, porque mis ojos te vieron primero. Ándale, ya me hicieron cantar, hijos de... Pero primero yo te quiero más que a mis ojos. ¿Sí? Te quiero más a mis ojos. Sí, ya va esa parte. Más a mis ojos. Más a mis ojos, no, más que a tus ojos. ¿Y saben que es de los únicos que tiene una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood? Sí, no, bueno. Es que la verdad es que sí fue uno de los grandes, de los grandes, grandes, grandes. Y de verdad, a mí se me hacía un bombonzazo. Imagínense, hoy un Pedro y un Fantasino tenemos. Sí, y aparte, y la dupla con Jorge Negrete también era fantástica. Porque eran los dos, dos, dos guapos, dos con muchísimo carisma y con voces otras. Y actuó con todas las divas, con Silvia, con María Fe, con todas. Con Sarita García. Con Sarita, ay, Sarita. Bueno, era muy celoso, eso se decía, y no permitía que ninguna mujer de su familia cantara. O sea, mío machista, ¿no? Híjole, pues sí. Pero es que en esa época, pues, hacía como lo normal, ¿no? Es que esa es una gran disyuntiva hoy en día, que esos modelos que todas las familias mexicanas veíamos eran modelos muy machistas. Pues, entonces, todo eso que se replicaba, obviamente, pues, era, es una bola de nieve. Pero si ves las películas de ellas, las mamás, las mamás también son muy machistas. Sí, sí, claro. Siempre la mamá, siempre un machista tiene una mamá machista. Sí, claro. Pero aparte, también en las películas, como que también el rollo religioso estaba presente. Por ejemplo, o sea, Pepe el Toro era carpintero. O sea, qué más religioso que Jesús que era carpintero. José Nazaret. O sea, como siempre metían muchísimas cosas. No, y Jesucristo también fue carpintero. Sí, claro, claro, totalmente, totalmente. Entonces, realmente sí metían todo esto. Y son películas, la época de oro mexicano es un parteaguas totalmente. Yo creo que estaban pasando muchas cosas a nivel mundial, que México fue el foco de atención en esa época que le tocó justo a nuestro Pedro Infante. Obviamente. Y por ahí anda Vero Tucent, ¿cómo andas? Compañeras, compañeros en el foro, mis chulos, ¿cómo están? Te estoy oyendo acerca de Pedro Infante. ¿Saben qué me gustaba muchísimo de Pedro Infante? Su bigote. No, qué tan de sabroso estaba Pedro Infante, la verdad es que sí estaba Deli. Pero me gustaba mucho cuando decían, pues nos matamos. Y Pedro Infante decía, pues nos matamos. Y siempre hacían así sus manitas. Y fíjense que hoy tendría 103 años. O sea, estaría a la par de Chabelo. Y a la par de Silvia y Chabelo, estaría vivo, coleando, normal. Oye, Keith Douglas, que falleció hace poco, tenía 103, ¿no? 106, ¿no? No, 103, no sé ya. 103, exactamente. Justo, de verdad, de Pedro Infante. Pero tienes razón, Mariana, en el hecho de que esas películas perpetuaban el modelo machista, sin duda alguna, de la mujer que esté bonita, pero calladita, y el macho que va, incluso la serenata, ¿no? O sea, tiene su parte romántica, pero también no es de su parte machista, sin duda alguna. Claro, claro, porque además siempre involucraba mucho alcohol. Y no tomaba, de verdad. Y no tomaba en la vida real. Qué bien lo hacía. Qué bueno, qué buen actor. Qué buen actor. Oigan, estamos hablando del séptimo arte, que es el cine, pero además hoy se celebra el Día Mundial del Arte en todo el mundo. Y es el día de hoy porque hace 1452 años, un día como hoy nació el máximo genio de todos los tiempos, que fue Leonardo da Vinci. Y les preparamos algo interesante para ello. Lo vamos a ver un poco más adelante. Claro, bueno, espérense. Ustedes han oído esa gran disyuntiva, esa gran discusión de, ay, es que eso no es arte, sobre todo en la época del arte contemporáneo, ¿no? No, es que eso no es arte, eso es basura. Hay una crítica de arte muy polémica que es Avelina Lesper, que siempre está como destrozando literal obras de artistas contemporáneos porque dicen que es basura. Yo creo que el mundo más difícil, más difícil es el mundo del arte. Claro, porque a partir de qué juzgas. Egos tremendos, ¿no? ¿Y qué es arte y qué no es arte? Y esto sí, esto no. ¿Quién decide qué es arte? Pero la interpretación del arte es muy subjetivo. Yo conozco, bueno, y aparte el arte lo puedes destruir en un segundo. El tema del arte moderno o el postmoderno es, esos huevos que están ahí, ahí que los acaban de dejar, podría ser arte para alguien. Los acaban de poner. Los acaban de poner, dejar los huevos ahí. Puede ser arte y puede valer un millón de dólares para quien lo ve y lo hace y a lo mejor alguien lo puede comprar un millón de dólares. No, y hay instalaciones, Mariana, también, ¿no? Que te involucran en el arte y tú eres parte de la obra. Sí, y performances, y hay una película, ubican este grafitero muy famoso que es Banksy, que de pronto hace cosas en Europa y nadie sabe bien quién es. Hizo una película, Through the Glass Store, ahorita me acuerdo cómo se llama, pero justo habla de eso, de cuando algo que hace alguien como Banksy es completamente revolucionario y tiene un concepto y es artístico y cuando alguien también puede aprovecharse de esos oportunismos, este, o sea, más bien ser oportunista y que esa gente que dice, ay no, esto sí es arte, está cañoncísimo y no, nada más están viendo la gente. Una muy buena de mi papá, perdón, pero fue a ver una película de arte y dice una película alemana que nadie entendió nada, yo creo que ni los que la hicieron entendieron, ¿no? Y ve a una pareja delante así de, pon cara de arte, pon cara de arte, o sea, como pon cara de que entendiste, o sea, ¿qué es eso? ¿Sabes qué? Es cierto que también hay muchas circunstancias en donde la gente, luego nada más anda ahí de mamalona diciendo, ah, qué fantástica, ahora, ah, qué increíble. Y en realidad nada más está faroleando, pues, ¿no? Hay una película francesa que se llama Los Intocables, no es de gángsters, se llama Intocables, es de dos amigos, ¿ok? Véanla, por favor, y hay una parte donde el que cuida a una persona que está parapléjica, se vuelven muy amigos y le dice, es que yo veo que tienes unos cosas ahí horrendos. No, hombre, este es un no sé qué y cuesta tanto y dice, ¿qué? Yo lo hago mejor y empieza, o sea, sin tener idea, empieza a echar unas pinceladas y unas manchas y su amigo lo ayuda a venderlo. Y si es un nuevo artista, y entre el blog y todo lo que se maneja ahí, vende la obra de este cuate que no era pintor. Éxito. Through the gift shop es como se llama la película de Bansky. Pero nada más iba a decir una cosa, ¿a quién le hicieron eso también? Que dijeron que era un farsante, oportunista, improvisado, Andy Warhol, ahí nomás, ¿no? Ahí se los dejamos, no más. Exacto, ahí nomás. Y hablando de otras personas que tuvieron huevos, tenemos... Diego. Yo tengo... El único que tiene huevos en la mano en este momento soy yo. Sí. Vamos a sacar... ¿Por qué? Porque Mariana no quiere. Y porque no soy... Porque anda muy... Por la Susana a distancia. O sea, y no sé dónde tienes la mano tú, Vero, en este momento, pero bueno. Vamos a sacar el primer huevo. Yo en mis rodillas. La primera pregunta es... Sí. Si tu vida fuera una novela, ¿cómo la titulas y por qué? La doble vida de Verónica. Ah, pues sí. Ah, no, ya la escribieron, ¿no? Ya la hicieron, ¿no? Déjame, déjame, le pienso. ¿Tú, Marta? Ah, ya. Toy Story. Sí, sí. Pero esa no es una novela. Pero así se llamaría. O sea, me tomaría... La pasadita, repasadita y repasada. La repasada de... Híjole. La repasada de la Marta. Repasada de los que traes la mano. Y Mariana. ¿Mariana? No sé, este... Ay, esta me encanta. Esta está... No tengo ni idea. Mira, miren esta. Hay una que habla de la nada. Cero, cero, cero. Esa es una de Roberto Sabiano. ¿Sabes qué podría ser el tuyo? El lado oscuro de Mariana. No, porque se tendría que poner así. Y es muy incómodo. Ay, perdón. El lado oscuro de Mariana. Hay una película que se llama El lado oscuro del corazón, que es buenísima. Sí, una argentina. Buenísima, una argentina. Mira, Vero, ¿qué parte de tu cuerpo consideras una obra de arte? Venga, Vero. Y no que te hayas operado, mija. No, tiene que ser algo que sea... Natural. Natural. Una obra de arte. Ah, Chihuahua. Este... Ay, no sé, ya a estas alturas que mi cadera no sea de titanio. No, seas tonta. No. La que realmente tengas ya. Tu obra de arte en tu cuerpo. Pues fíjate que La Vero tiene un chamorrón. Yo diría que... O la boca. La boca. Mira, la boca, la boca, porque me la diseñaron muy bonita. Muy bonita. La de la niñadita. No, no, no. Ándale, pues. Yo te digo cuál es la tuya. A ver, tú tienes que decir las nuestras mejor. La tuya es tu piel, porque tu piel es un papiro y podría escribirlo todas las noches. Mientras no sea un... Así ya todo... Pergamino, pergamino. Es un pergamino. Tu piel es un pergamino y no se puede escribir. Un pergamino arrugado como... Sí, no. A ver, Mariana. Tu piel es quebrapome. A ver, Mariana, voltea. Posa. Esta, miren, es este dedo, este. Este es una obra de arte, mi anillo. Ay, no fue de tu cuerpo. Pues que... ¿El anillo? Sí, por eso. Te estoy diciendo. ¿Quieres ver? Quiero ver. No, no, no. Así estamos bien. Así estamos muy bien. Esta me gusta también. A ver, a ver. Yo le voy a agregar algo. ¿Te dejarías o te has dejado pintar? Le voy a agregar yo. Fotografiar, desduda. No. No. Ay, ¿qué? Pero veros sí. Ella se dejó fotografiar por este que vino, Spencer Tunick. Ahí dice, se acostó con 350 mil personas. Ay, bueno, en el Zócalo. 18 mil. 18 mil personas en el Zócalo, pero también he posado para fotos desnudas. Ya la pintura ya no, porque siento que me va a dar el torsón. Me va a dar como el calambre. Pero fotos sin duda. Sí, ¿cómo no? Ay, sí. Si tú no estás viejita, la ves y digas, ah, mira, sí, sí me daba, ¿no? Está padre. Pues sí está padre, pero yo no, o sea, no he vivido esa experiencia. ¿Qué les puedo decir? Yo cero, cero. Ni nude. Vean este huevo. Ni yo sola, así de, uy, no. No, no, no. Ay, bueno, qué bueno, Marta. Ahórratelo, ya no estás en edad. A ver, de repente tomas una foto desnuda y se la mandas a un pintor que te pinte. No, es que no. Nada más te tapas tu florcita y ya. Sí, la hamburguesita no. La hamburguesita, Verónica. Big Maca. No, la mía es Cuadrón Pounder. Es hamburguesita de Arby, qué asco. De Arby. Esta me gusta y es la última. ¿Te han escrito algún poema o canción? Sí, sí, sí. ¿Cuál? Sí, a mí también. Cántala. Me escribieron, no, canción no. Me escribieron poemas y una compilación de poemas. Luego se quedó el libro El Desgraciado, pero sí lo escribí. Sí, y a mí también poemas sí me han escrito. Y a Mariana también. Y canción también, pero no puedo decir porque me voy a llorar. Ay, pero qué bonito, ¿no? Ay, sí, dilo. Pero sí, esa me parece. Ay, Mariana. Eso sí se queda. Señores, tomen nota. Cuando hagan eso, de verdad, sí, siempre nos vamos a acordar. Mariana Bonita. No, no, no. Esa era de la doña, imagínate. No, no, no. Hay una canción que me cantaban de niña que no me la escribieron. ¿Qué? Cosas tiene la vida, Mariana, y me cago en la cantada. No, yo te tengo otra. Oye, Carlos. Ah, Café Tacuba. Exacto. ¿Por qué dijiste que la amabas a Mariana? La amabas a Mariana. Exacto. Que es una canción basada, hablando del arte, en las batallas, en el desierto de José Emilio Pacheco. Exactamente. Hay Café Tacuba, que es una joya. O sea, a lo mejor te escribieron la de chanwicha, chanwicha. No, me hubiera encantado. Me hubiera encantado. Sí, yo creo que sí, Molotov pensó en Mariana cuando hicieron esta rol. Estoy segurísima. Me hubiera encantado. Chanwicha, la chichona, ¿cómo empieza? Al pastor, me chiva una gringa, más lechuga, la pechuga, muslo aquí, muslo allá y papas. A la francesa ya. Es muy bonita, ¿eh? La debías de escuchar. Mariana o la canción. Las dos. No, la canción. No, Mariana también. Y ahí está. Más lechuga, la pechuga, muslo aquí, muslo acá y papas. A la francesa quisiera comer más de esa, pero está más buena. ¡Su hamburguesa! ¡Ay, no! Ven, ven, ven. Y no es de Arby's. Por favor. Y no es de Arby's. Cochinota. ¿Saben qué? Al regresar nos vamos a enlazar con la cantante española Ana Cirré. Y además, veremos qué tan buenas somos para pintar. No me sé ni pintar yo. Sí, lo hemos visto. Regresamos y tenemos enlazada una chulada de mujer que, aunque nació en España, ya es más mexicana. Canta precioso, talentosa, bella. Bienvenida Ana Cirré, ¿cómo estás? Sí. Hola, Ana. Hola. ¿Qué tal? Por fin. Ya se nos hizo, Ana. Ya se nos hizo. Sí, por fin. Qué bien. Qué gusto oíros. Iberos, ¿qué tal? Pues muy bien. Tú dinos, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo todo esto, mi querida Ana? Ay, pues bueno. Bueno, yo estoy ahora mismo en Canadá, que me quedé aquí un poquito sin estar previsto, porque venía por unos días, porque venía por unos días, habíamos traído a nuestro hijo más para estudiar aquí la carrera y de repente nos tocó la cuarentena, ya los vuelos no regresaban y estoy aquí en cuarentena en Canadá, un poco dividida entre la familia de España, mi centro de México, y luego acá es un poco raro, la verdad sí, tengo días no muy chistosos, como dicen en México. Así es, Ana. ¿Y tu familia cómo está? ¿Todo bien allá? Todo bien. Bueno, tengo una tía que está con el coronavirus, una prima, sí tengo gente que está con este asunto, pero están bien, parece que lo están librando, parece que lo están librando, por lo menos, pero... Tres de ellos ya la han librado. ¿Sabes, Ana? Creo que es súper importante, gracias por compartirnos, mi nombre es Verónica, perdón, me presento, pero es muy importante que nos compartas esto, porque todavía hay la creencia en muchas personas de que esto es un invento, y esto es una realidad, y me parece muy importante que lo compartas. Sí, sí, no, es una realidad tremenda, digo, yo que estoy en contacto con mi familia diario, con España, y me mandan vídeos, me mandan imágenes, y tengo una amiga, por ejemplo, que está con el coronavirus, que la regresaron a casa, tengo una amiga que es doctora, su hija es doctora, y bueno, que no ha visto en el hospital. O sea, sí es cierto que están ya en un punto en donde tienen que decidir a quién le dan un respirador para que viva, y a quién no para que se muera. O sea, es tremendo. O sea, no, no, yo ya no lo vi en las noticias, es que me lo está contando mi gente porque lo están viviendo allá. Así es, es una realidad, no crean que es mito, es una realidad que se está viviendo. Como tú dices, no solamente conocidos, sino familiares tuyos están con esta situación. Ojalá que salgan muy bien de esto, mi querida Ana, te lo decíamos de todo corazón. Y queremos saber, y queremos darle un poquito la vuelta a todo esto que nos afecta a todos, pero queremos también tener buen humor, y tener también música, y tener esa buena energía que nos va a ayudar en todo esto que estamos pasando. Y queremos saber más de ti, Ana, de una manera muy diferente. Diferente. Queremos usar tus sentidos. Tenemos, Ana, una entrevista donde queremos destapar tus sentidos. ¿Qué tal? A ver, por ejemplo, Ana. Vista, vamos con los ojos, con la vista. ¿Qué chulada has visto en México que haya ganado tu corazón? El corazón de los mexicanos. ¡Ay, qué bonito! Ana, y tú te ganaste el nuestro también. A ver, Ana, el olfato. El olfato que casi no tengo nariz, yo la tengo muy pequeña. Por ejemplo, ahorita que estás lejos de tu familia en España, ¿qué aromas, olores recuerdas de tu España? Bueno, el de la tortilla de patata, el perfume de mi madre, de mis abuelos. Yo pensé que ibas a decir... El olfato de la lavanda. Pensé que ibas a decir la de caña, ¿no? La de... Eres la otra España, la que huele... Ah, perdón, claro. Perdón, y aparte bailé como mi mamá. Pero ahí va el oído, Marta, ahí va el oído. Ahí va el oído. ¿Qué canción recuerdas o la tienes más presente que te haya tocado el alma? Es que, mira, no es por nada, pero las que estoy cantando últimamente, las que he compuesto, son muy poderosas. Y salen, no saben ni han tocado el alma, sino que salen de mi alma. Exactamente. Están muy fuertes. Hasta yo vibro con ellos. Y vas a tocar almas de alguien más. Oigan, yo tengo la pregunta del sentido de... Bueno, la pregunta de la boca, pues. Ay, qué raro, Vero. ¿Tú por qué? Qué raro. Ana, ¿a quién va a ser la primera persona que pasando esta pandemia vas a besar? La verdad, a mi marido, pero bien besado. Porque estamos así, mira. Estamos como por si acaso. Por si acaso. O sea, es cuarentena, es cuarentena en el amplio sentido de la palabra. O sea, le voy a agarrar, le voy a dar así un... Qué rico. Hasta qué rico. Ana, y con el tacto, hablando de las manos con el tacto, ¿cuántas veces al día te estás lavando las manos? Uy, a cada rato. Y mira que estoy en mi casa y que hay días que no salgo, pero a cada rato me lo estoy lavando, constantemente. Pues sí, es lo que tenemos que hacer todos y guardar la distancia. Y bueno, tiene material nuevo, mi querida Ana. Tiene material nuevo, se llama, bueno, se llama, estás promocionando Soy la Tierra. De hecho, vamos a estar viendo el video. Cuéntanos un poquito del video. Pues mira, el video ha sido una cosa así de sorpresa porque no estaba planeado promocionar este tema ahora. O sea, yo tenía pensado regresar a México el primero de abril, promocionar otra canción y grabar el video de una canción que se llama Invencibles, Somos Invencibles. Y de repente surge esto, esta pandemia, nos sensibilizamos muchísimo con la canción de Yo Soy la Tierra. Y hay un chico de Guadalajara que nada más lo he conocido así como ahora, por Skype, ni siquiera por WhatsApp, o sea, ni siquiera lo he visto. Pero que el cineasta, muy joven, tiene 24 años, se llama Rafael Franco. Y él es el que ha hecho el video sin que yo pudiera estar presente. Entonces lo que hice fue grabar en mi casa, las imágenes que veis, que son poquitas, donde yo salgo, están grabadas aquí en Canadá con mi celular en una habitación. Me puse en una ventana con la camisa de mi marido porque no traigo ropa, traigo ropa de invierno, una camisa blanca. Ay, Ana, con esa imagen, con esa imagen, créeme que muchos de tus seguidores van a estar muy felices, ¿eh? Es muy sexy usar la camisa de hombre y así. Ay, oye. Sí, sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Muy bien. Mira, ya hay que fluir, ¿estás de acuerdo? La cosa es avanzar y fluir. Entonces, bueno, se nos prendió el foco aquí y desde el confinamiento se grabaron esas imágenes, las mías. Las otras, bueno, han sido, él tiene un archivo muy grande de imágenes y las fue anexando e inclusive puso imágenes de lo que estamos viviendo ahora mismo con el coronavirus, ¿no? Claro. Y que le da también otro sentido a la canción. Maravilloso. Muchísimas gracias, Ana. De verdad, muchas gracias. Tu canción de verdad, el video profético, muchísimas gracias. Gracias por este enlace. Saludos a Canadá. Pronto nos veremos en México, muy pronto. Ana, sube la foto con la camisa, yo te lo aconsejo. Y luego platicamos. Vale, bueno, vale, la voy a subir. La voy a subir y me la vas a ir compartiendo. Por supuesto que sí. Para todos tus fans. Gracias, Ana Cire. Gracias, Ana. Mucho éxito. Y ahí nos vemos en mi página de YouTube, en mi página de YouTube, mi canal. Ahí te vamos a buscar, Ana. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé ustedes, pero ¿saben qué? A mí sí me divierte mucho eso del TikTok. ¿No? Hacerlo, verlo. Pues no, no, soy muy mala haciéndolo, no lo he intentado. Apenas me quiero meter a eso, pero si no se inventa Mariana, yo no me meto. Hay un audio que varios han usado para... Autodoblarse. Autodoblarse. ¡Qué contorsionismo! ¡Ah, caray! Vamos a ver. Solitito. Ay, pues es que... Hola, nonito. ¿Cómo te va? Bien. No, preguntale, ¿cómo te va? Bien. No, vos preguntale al nono, ¿cómo te va? Bien. Hola, nono, ¿cómo te va? Bien. No, ¿eh? Ese sí le gusta. Muy argentino. ¿Vos cómo estás? Ay, tú ni le sabes a eso. No te hagas. A ver, vamos a ver, pero con alguien que conozco... ¡Tonito! Muy bien. ¡Tonote! Y Odalizoso. Hola, nonito. ¿Cómo te va? Bien. No, preguntale, ¿cómo te va? Bien. No, vos preguntale al nono, ¿cómo te va? Bien. Hola, nono, ¿cómo te va? Bien. No, ¿eh? Ay, Toño. A mí a Toño le maldiz con esas caras. La gente lo sabe, pero Toño mide 2 metros 40. Es como una... No, él dice 1.90. Le digo, Toño, llegaba, no sé, Rayleigh, llegaban así, que miden 1.90 y los medía, y Toño más alto. Le digo, Toño, yo mido 1.90 y ellos mienten. O sea, tiene complejo de alto, no quiere ser alto. Pero bueno, así es esto. Vamos a ver quién lo hizo mejor. ¿Quién lo hizo mejor? ¿Ok? Tenemos uno con Isabel la Curaína. Sí, sí, sí. Hola, nonito. ¿Cómo te va? Bien. No, preguntale, ¿cómo te va? Bien. No, vos, preguntale al nono, ¿cómo te va? Bien. Hola, nono, ¿cómo te va? Bien. No, ¿eh? Sí está bueno, pero el de Toño de Valder no tiene igual. El de Toño es el mejor. A mí me haces un favorito. ¿Hay más? A ver. A ver. Hola, nonito. ¿Cómo te va? Bien. No, preguntale, ¿cómo te va? Bien. No, vos, preguntale al nono, ¿cómo te va? Bien. Hola, nono, ¿cómo te va? Bien. No. Pobre. Ah, yo lo podía hacer contigo. Tú serías bueno haciendo eso. ¿Tú crees? Marta, sí. No he hecho un solo TikTok. Yo ya les había dicho que yo ya... Hola, nono, ¿cómo te va? Bien. Marta. A ver, pero, ¿cómo te va? No, cállate. Espérate. Creo que tú podrías ser la siguiente reina del TikTok y desbancar a Erika Buenfil. Ya digo que lo intentes. ¿Sabes quién va a ser esa? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ustedes creen que yo? Va a ser Mariana H. Te estás loca. Estoy segura que sería un hit. Segura. No, no, no. No, porque ya tendría que estar muy alcoholizada esa señora. Por eso es lo que vamos a hacer. Lo puedo grabar desde las mañanas. No tengo ningún empacho. ¿Quién creen que esto es café? ¿Sabes? Bueno, vamos a hablar de personajes ilustres. A veces, pues como todo en mi vida, cuando empiezo a hablar de literatura, de personajes, ya que hueva. Pero no, no, no. Lo interesante es por qué fueron genios. O sea, no es dar una clase de historia ni una cátedra, simplemente compartir qué fue lo que hicieron estos grandes, grandes íconos de la historia, no nada más del arte, sino de la historia, como Leonardo da Vinci y su obra, que están llenas de misterios, de leyendas. De códigos. Pues sí, de códigos, dice Marta, ¿no? Este, de cosas que, por ejemplo, dicen que la Mona Lisa era él, ¿no? Que era una especie de autorretrato, pero velado ahí por su risa misteriosa. Dicen que se salía con una túnica rosa por las calles. No, sí, era diferente, era diferente, era un estilo picado, era diferente. Además era un científico. Era un personaje, sin duda. Y multitask, ahora usamos el término multitask, pero él debe ser el padre del multitask, porque conocía muchísimas disciplinas. Pero no sé si multitask, más bien era multidisciplinario, en realidad, porque no las hacía al mismo tiempo. Bueno, no lo sabemos, pero sí, estoy de acuerdo, son muchas disciplinas. Dicen que tengo las habilidades. Yo les tengo datos curiosos de Leonardo, que estoy segura que no se saben, porque así soy yo, aseguro muchas cosas. Fíjense, Leonardo fue perseguido por sodomía. ¿A que esa no se la sabían? No. Bueno, era disléxico y ambidiestro. Sí, yo sí. ¿Puede ser? ¿Puede ser un ejemplo de sodomía? Sí. Sodomía es temas sexuales que tienen que ver con abuso de sexo en diferentes instancias, como con personas, públicos y demás, o hasta con animales, se considera sodomía. Ah, vale. Mira, ahí está la información. Oye, y eran ambidiestros, sí, salía con su túnica rosa, muy bien. Y bueno, la mayoría de sus pinturas y obras quedaron incompletas, fíjense. ¿Y por qué razón? Bueno, fíjense que básicamente porque se les culpaba la lavada con la planchada. Eso también. Luego, tenía el don de la escritura especular. O sea, era una especulísima persona, ¿no? Un don de la escritura que solo puede ser leído a través de un espejo. Eso quiere decir especular. Es como Red Rum en el esclamor, que en el espejo era Mulder. Luego, la Yoconda o Mona Lisa está considerada la obra de arte más cara, de la historia. Miren, tan solo 53 por 77 centímetros, y es la joya de la corona del Museo en París. Decían el otro día, estuve en enero, le preguntaba a los guías que está considerada la obra más cara y no la pueden valuar. Puede valer entre 800 millones de dólares a 1.800 millones de dólares. O sea, imagínate, solo un millonero no podría estar en venta, evidentemente. Y, de hecho, hay un meme que en estos días del coronavirus, justo pusieron el meme de la Mona Lisa ya descansando, y de hoy por fin me dejaron de tomar fotos, ¿no? Bueno, luego. Ya me dejaron de estar, pobrecita. Exacto. Y también, ¿de qué se reía la Mona Lisa? Bueno, pues se dice que mientras la pintaba, habían bufones y músicos tocando. Eso se dice. Pues no eran tan buenos, porque así que digas que sonriente, así. No, pero si la ve de... Es apenas esbozada una pequeña... Si te fijas que de repente ves de costado y te está mirando, si han visto, como que te ve el costado así, y como que se ríe el costado, ¿no? No vayas bebido al Museo de Luz, o sea, ve en tus cinco sentidos. De verdad es una obra muy inteligente. Oye, ¿y se acuerdan que se la robaron? Sí. Hay una novela del argentino Martín Caparrós, que se llama Balfierno, cómprenla, porque es buenísima novela. Balfierno. Y Balfierno trata de ese robo a la Mona Lisa. Vamos a conocer un poquito más de este genio toscano. Qué chula. Su servilleta. Yo no sabía que la servilleta está buenísima. Sí. Pues sí, la verdad que sí. ¿O lentes de contacto? ¿Tampoco? ¿Tampoco lentes de contacto? ¿Qué tal? Qué impresionante. Es que hacía de todo, sabía de todo. Impresionante. Igual que tú, Marta, ¿qué sabes? Yo sé de muchísimas cosas, pero no como Da Vinci ya quisiera yo. Da Vinci. Pero hablando de arquitectura, porque sería también arquitecto, ¿no? Y hacía como cosas extrañas, inventaba. A ver, a ustedes, ¿qué les ha costado trabajo construir en esta vida? A mí mi carrera y la estás destruyendo con todas tus burlas. Sería tu reputación, ¿no? La reputación. Esa es la reputación. La reputación. La reputación. Ay, ya, Mariana. Es que siempre se tira para que la recojas. No, es que siempre me estás molestando, carajo. Soy una prueba. Me pusieron aquí porque soy una prueba. Voy a salir fuerte. No, eres una buleadora. Sé México fuerte. Exacto. Sé fuerte, México. Es una bulera. Es una bulera. Y mira quién lo dice. Exacto. Hay una vedeta argentina que es como muy tonta, no va a ser su nombre, pero en vez de decir bulear, dice, no le hagas bowling. No le hagas bowling. Aquí es burling. Es burling. No le hagas burling. Es burling y no es cierto. Nunca, jamás en la vida, Mariana. No, 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 yo sé. Me estás haciendo fuerte. Eso. Mariana. Sí, es Mariana. Es la que está aquí sentada. Es Mariana. Es que soy yo. Es Mariana. Exactamente, porque vamos a hablar de arte efímero. ¿Saben lo que es el arte efímero? Sí. El que nada más dura tantito. Exactamente, entonces hay que aprovecharlo en el momento. Hay que revisar a la rata de este video. Como los mandalas. Pues sí, los tuyos. ¿Ve qué belleza? Firenze, ¿no? Eso es en Florencia. Firenze. Se dice Firenze. Bueno, yo le digo Florencia porque no tengo tanto contacto con ella. Pero Firenze es en italiano, no pasa nada. Pero mira nada más qué belleza, Bebero, esta cosa tan hermosa. O sea, el tipo estuvo 24 horas pintando. Ajá. Les dan sus moneditas en lo que hacen su... Realmente sí es arte, vean esta belleza. Allá son euros. Les dan sus monedillas. Ay, Diego nos deja. No, no, no nos dejen para hacer como es bien fifí. Ya sabes, nos tiene que restregar en la cara. Sí, sí. Son euros, no sean macas. Exacto. Exacto. Nos humilla. Nos humilla. No, pero no se ve que le tienen el agua. No, después de eso va el cuetazo. Perdón. No, que justo lo que iba a decir es que, por ejemplo, para los monjes tibetanos que hacen estos mandalas hermosísimos, justamente estas obras de arte que cuando acaban la obra la abarren, tiene que ver con la enseñanza de que justamente la vida es efímera y por eso llevan a cabo estas obras. Nada dura en la vida, nada persevera, igual que en Tlaxcala, los tapetes. Ah, claro, Guamantla, ¿no? Que ponen unas cosas divinas también, hasta con flores, ¿no? Sí. Y también, ¡sas!, les dan cuello después. Y la escalera eléctrica de Tlaxcala también. Así es. Tú tienes algo efímero en tu vida, Verónica. Todo es efímero, ¿no? Qué mensaje. Mira, mis orquídeas que tengo aquí, que podemos ver. Susurrantes. La verdad es que para mí es un placer porque florean dos veces al año y es muy bonito. También tengo una planta que se llama la flor de un solo día y que te acuerda eso, pues todo tiene su ciclo. Y la mejor planta en estos días, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Planta las pompas en tu silla, en tu casa. Quédate en tu casa. Oye, ahí tenemos imágenes, ¿no?, de los tapetes de Guamantla que decían. Ah, sí. A pesar de las plantas. De tus plantas. Guamantla, con H. Guamantla. Guamantla, claro. Qué belleza. Ve, qué cosa tan hermosa los hacen para que pase la Virgen. O sea, tú por ahí no pasas nunca. Óyeme, Diego, de veras. Lo marchita ese tapete, espérate. Lo chorrea. No, Diego, oigo. Me van a quitar. Ahí parecen coronavirus esos. Qué bonito. Tú ya ves coronavirus en todas partes. Yo no soy en todos lados porque tengo así como ya algo así en mi cerebro que necesito limpiar. Está precioso. No hay gel cerebral, porque, híjole. Oye, ¿alguien aquí es bueno para las manualidades? Yo. Buen. Buenísima. ¿Sí? ¿Según quién? Ella, ella misma. Según ella. Ella se echa la mano. ¿Tú te echas la mano la noche? No, me dijeron que Vero es buena con los guitarrazos, ¿no? ¿No? Con la guitarra, ¿no? Qué grosera eres, Marta. ¿Por qué? ¿Tiene algo de grosero eso? Porque sé que eres una persona asquerosa de la cabeza. Jamás. Es algo muy bonito. Y de verdad, mujeres, eso se los recomiendo en estos días. Bueno, y luego. Y luego, ¿qué? Pues es que mira, es que mira, acá tengo el texto que me corresponde leer es, hablando de cine, ¿cuál película las ha hecho llorar? Pero yo no oigo a nadie hablando de cine aquí. Pero, por ejemplo, no, voy a, voy a, voy a, ya, de cine de arte. Tú, de todos vos que estamos hablando de arte, estamos hablando de masturbación. Es un arte. Niña, no se peleen, no se peleen. Vieron la película La Celda 7. Sí, Milagro en La Celda 7. Ay, cómo lloré. Qué belleza. Yo también. Cómo lloré. Yo le dije a Marianes, yo no quiero llorar, le dije, es que es un llanto, pero que purifica, no sé qué hace. No, no, no la he visto, todavía no me atrevo. Sale, sale Verónica de maestra de oda, pero distrazo de turca. Qué guapa, ¿no? La maestra, ¿no? Sí, parece a Mariana, a Verónica, perdón, porque dijo guapa. Es que todavía no me atrevo, pero quizá, quizá hoy me eche esa película para llorar. No la vio hace la noche, porque hay un momento de la película que en verdad dije, si pasa eso, la apago, porque es que es muy, es muy triste. Y no es por leer esas cosas, Diego. Bueno, qué bien. Pero les voy a decir qué película me hizo llorar muchísimo, esta de Richard Gere con el perrito. Ay, sí. Hachico, ¿se llama? ¿Cuál? Hachi. Ay, no, qué dramona, soní, por llorar. ¿Cuál, cuál, cuál? Hachi, la del perro que lo espera. Es una quita precioso. Quédate a mi lado. La de Richard Gere, ¿no? La de Richard Gere, que es el secretario de subsecretario. Se parece, ¿qué dijeron que se parece al subsecretario? Agaté. Agaté, yo lo amo, pero no se parece a Richard Gere, nada. Oye, ¿y quién la lloró con el Dead Poets Society? Yo no. La Sociedad de los Poetas Muertos. Sí. ¿Qué tal te traduje? Ya no me acuerdo. Sí, porque iba a decir The Silence of the Lambs. Es de los ochenta, yo era chiquito. La Sociedad de los Poetas Muertos es una belleza. La Mona Lisa también. Esa sí. La Mona Lisa, ya no hablamos de depilación, estamos hablando ya de literatura. No, la Mona Lisa es la película. Literatura y que se fue al cine. Que se fue al cine, ¿no? Porque sí, era un libro, ¿no? Era un libro, La Sociedad de los Poetas Muertos. Y esa me hizo, me creo que me hizo llorar mucho. Bueno, me hizo llorar, ¿y ti? Y me hizo llorar, ¿sabes qué? ¿Y ti? ¿Vieron La Lengua de las Mariposas? No. La Lengua de las Mariposas. Nunca se la he visto. ¿Tú la viste, Verónica? Sí. Sí, caray. Si era de quedarte, o sea, que se fuera la gente y tú quedarte llorando sola. Pero la puedes ver en algún lado ahorita, ¿sabes dónde? No. Pues debe de haber algunos de esos streamings. ¿Por qué no vas al Blockbuster, mi madre? No, el videocentro, el videocentro. Pero bueno, es momento de agarrar sus manos. Tomar las plumas, porque vamos a jugar a dibujar, a dibujar todos. Ok, también Verónica, ¿eh? No, no puedo dibujar. Bueno, yo tampoco estoy haciendo el ridículo. Explico lo que va a hacer. Tienen que sacar un huevo y tienen que dibujar lo que está dentro del huevo y nosotros adivinar. ¿Quién empieza? Pero todos al mismo tiempo. No, no, no. ¿Empezamos contigo? No, yo no. Empezamos con Marian. Empezamos con Marian. Están desinfectados, son huevos limpios. Sí. Y orgánicos. Exacto. Yo puedo decirles que tiene... Le tocó la peor, dice. Y ahí se le cayó el huevo. Se cayó el huevillo. A ver, listo. Vamos. 30 segundos, ¿eh? O sea, si se miramos nosotros, ganamos. Y si no, gana ella, ¿no? Sí, Mariana. Bueno, pero pongo otra posición en la cara porque eso, ahí está. Una mujer volando. A ver, está concentrada. A ver, ¿está brincando, baile, felicidad? Mujer felicidad. Sí. ¿Mujer sí? Por ahí, por ahí. Mujer feliz. Por ahí, por ahí. Chula. Por ahí, por ahí. ¿Qué chulada? No, por ahí, por ahí. Tú dijiste. Mujer feliz. Mujer feliz. Felicidad. Feliz. Mujer. Mujer muy feliz. Mujer feliz. Mariana. Exacto, exacto. ¿Por qué es? Feliz. Feliz. Mariana. Pontera. Eh, gracias, Verónica. Ay, ganó Verónica. ¿Cuál era? Soltera. ¿Mujer soltera? Por eso es feliz, dice Mariana. Ahora, ¿quién va? La cara de... ¿Quién va? Bueno, excuse me. Punto para Verónica. Punto para Verónica, siempre. Ay, caes gorda, de veras. Ay, ya sé. Ay, casca. Me voy a equivocar para que triunfes tú. No es cierto. A ver, vas, 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 vas. Fíjense. A ver. Ya nomás, qué estilo, qué concentración, qué poder, qué pluma, qué bárbara, qué bruta. ¿Qué es eso? ¿Qué bruta? ¿Sí se ve lo que está dibujando? Nada. Ay, ya, esto parece Benur. A ver. Sí es, no, ¿qué? Este es efímero, no, es arte postmoderno. A ver, fíjense bien, tienen que poner muchísima atención. ¿Qué es? ¿Un ojo? ¿La boca? ¿Y qué? ¿Una boca? ¿Y qué tiene una boca así? ¿Verónica? ¿Es Verónica? No, pero partan la palabra. Ah. Ver. 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 Boca. No. Verónica ya dijimos. Verónica ya se dijo. Ver. 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 ¿Vergüenza? Ver. 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 Verdura. Verónica. Es errónica. Es que en vez de Verónica me pusieron Rónica, entonces te tuve que partir, Verónica. Verónica. Oh, no. Verónica. Verónica. Es errónico lo que me pusieron ahí, decía Rónica, entonces yo puse partan Verónica, puse la boca de la Vero, un punto para mí, porque yo sí la entendí. Ay, no. O sea, voy yo. ¿Quién va a ver? Verónica. Voy a ver. Espérenme, voy por una. Vas tú. Aquí estás. Espérenme. Vas tú. No, Mariana. No, yo ya fui. Vas tú. Vas tú, Diego. ¿Voy yo? Voy yo. Espérenme. Bollito. Vas, Bollito. Va Diego lo que te concentras. Está fácil, está, está fácil. A ver. Por ejemplo, a ver. Ok. A ver, voy. Voy yo y luego van ustedes. Más que me digan en cabina yo que voy a dibujar de una vez. Bueno, mientras les enseño lo que venía, porque no es broma. Por favor, hagan un acercamiento aquí. Decía Rónica, Rónica. Ok. Uy, eso no se ve, no se ve nada. ¿Qué es esto? Es algo amarillo que casi no se ve. Es una mujer con lentes. Sí, mujer con lentes. Mariana. Sí, Mariana. Ahí está. Enséñenlo. Que lo enseñes. Que lo enseñe. De cerca. Ahí está. Es Mariana. Es Mariana. Pero con falda, qué raro. Con falda. No, no, no. Yo todavía te doy falda. Sí, con falda. Sí, cierto. Sí. Eso. Voy yo, voy yo. Vas, Verónica. Vas, Verónica. Vas. Fíjense, ¿eh? Fíjense, es una obra de arte muy preciosa, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. Hacemos unas caras muy lindas cuando dibujamos. Tú me dijiste que quitar a mi cara, que tenía cara de quedarse con mi papá. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver. Marta. Marta, claro. Tienen las patitas. Sí, sí, claro. Yo le pensé que por la boca, no por los hilitos. Se le decía, le echó la falda como a mí. Ay, tengo así por patitos. Ahí está, Marta. Punto para Diego. Ay, punto para Diego. Me adivinaste. No sé por qué. ¿Alguien más? Pues va Mariana otra vez. No, ya, no. ¿Ya se acabó o ya? ¿Quién ganó? Ay, no. ¡Gané! En tu cara, Verónica. En tu cara. Esto no se va a quedar aquí, mis manos. Por fin. Saben que prepárense justamente porque en casa, bueno, ustedes en casa, Verónica, porque nosotros estamos aquí regresando en lo más esperado de que chulada, el internacional torneo de preguntas al estilo de nosotras mismas. ¡Venga! Hasta luego. En tu cara. En tu cara. En tu cara, Larva. Es momento del torneo internacional de preguntas y de respuestas. No, no juegues tanto porque vas perdiendo y Verónica, tú sí, va ganando algo importante para las tres niñas, dos aquí y allá, una en casa que está bailando sola. Porque es una ganadora, yo siento que gané. Exactamente. Y no, y vas bien. No pueden contestar. No, no pueden levantar la pregunta ni contestar hasta que yo termine. Levantar la mano. ¿Cómo que levantar la pregunta? No, ni tampoco contestar porque la pueden saber antes de que termine. Ok. ¿Ya oíste, Verónica? Completar la pregunta. Entonces tú nos das la palabra. Exactamente. Pero pon atención aquí. Primera pregunta. Es completamente tuyo y sin embargo todos lo usan. Ay, caray. ¡Ay, yo! Marta. El nombre. Sí, muy bien. ¿Cómo se dice correctamente? Yo pensé que ibas a hablar ya de tus intimidades. No, ¿cómo crees? ¿Cómo se dice correctamente? Los pingüinos vuelan o el pingüino vuelan. ¡Primero dilo bien! ¿Ya? Mariana. Los pingüinos no vuelan. ¡Ay! Exactamente. Muy inteligente usted. Pero no, la señora. A ver, esto es fácil, es de primaria. Nombre de los tres colores primarios. ¿Qué fue, Moni? ¿Qué fue? La Moni no está. Marta. Los colores primarios son azul, amarillo y rojo. Muy bien. Correcto. Ay, a mí no me dejan jugar. Ok. ¿Y a ver qué se siente? Vamos, tú puedes con esta. Es tuya esta. ¿Cuántas patas tiene una araña? Mariana. Déjasela a Vero. Déjasela a Vero. Vero, Vero, Vero. ¿Ocho patas? Sí, muy bien. Correcto. Muchas amigas nuestras. Bueno, no sé. A ver, déjame cuento cuántas tiene, Marta. Sí. Vas a la siguiente, que también puedes contarlo. Las colas de aquí también ya son ocho. ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? Mariana, fue? Sí. Tres. Muy bien. Yo no sabía eso. Sí, yo sí sabía. Yo pensé que tenía dos, pero bueno. ¿Cuál es el país más grande del mundo? TikTok, TikTok, TikTok. Mariana. No sé, pero Rusia. Mariana está arrasando. Este es de ustedes porque ustedes están cercanas ahí. El país más pequeño del mundo. No sé. ¿Es más pequeñito? Sí, el presidente está solito allá. Tú. ¿El Vaticano? Sí. Mariana, va bien. Ahora sí me siento muy bien. ¿Cómo se llama el hombre araña cuando no tiene disfraz? ¿Quién fue? Mariana o Mariana? No, creo que fue Mariana. Mariana. Ay, oigan, yo fui. ¿Peter Parker? Sí. No, sabe todas. La siguiente. ¿Qué galaxia se encuentra en la Tierra? ¿Qué galaxia? ¿Cómo que en qué galaxia? ¿En qué galaxia? ¿En qué galaxia? O sea, en la Vía Láctea. En la Vía Láctea, muy bien. ¿Láctea? ¿Láctea? ¿Láctea no? ¿Láctea no? Eso todo solo tú. ¿Vino sola Mariana? A ver, esta sí la sabes tú. A ver, segundo nombre de la cantante británica Dua. No tengo ni idea. ¿Dua Lipa? Sí, muy bien. Dua Lipa. Muy bien. Y la ganadora es Mariana. Mariana. Seis contra la galaxia. Chahuicha, chahuicha la chinchona. No, pero es... ¿Saben qué? ¿Qué? Que me cayó el sistema. Yo creo que eso fue lo que pasó. Porque yo me la sabía todo. Recuento de votos. Es que sí. Eso pasa cuando estamos así enlazadas. La vez pasada nosotros estábamos enlazadas también. No es que sean burras. Y teníamos menos internet. No, eran burras. Más lento. No importa. Vamos a ver cómo están aquí. Se van a emparejar con los días. Ustedes tranquilas, muchachos. Oye, tenemos a tu doble. A ver. Ah, sí, a ver. Venga, venga. Ahí está. ¡Ay, la doña! Oye, no te ha ido nada mal, Iberó, la neta. Nada mal. Nada mal, es verdad. Y ya va la frase de tu abuela. A lo que no le ha ido nada mal, es a mi abuela, ahí les voy con la frase que dice. No todas las obras de arte están en museos. Por ejemplo, tú que estás en tu casa, tú que estás en el foro, como debe de ser, todos a la casa, por favor. Qué belleza. Eres una obra de arte. Somos unas piezas perfectas. Adiós, obras de arte, adiós. Pero bueno, ustedes también son como cubistas, y hay de todo, ¿no? No, bueno, aquí estamos viendo una cosa así como un David. Hay mucho botero últimamente, hay mucho botero. Ay, no, boteros no, esos no me gustan, no me gustan. Gracias, chulabas, Mariana, así para que no se nos zangolotea. Gracias, chulabas.